¡Hola chicos! ¡Ay yo vengo a comprar algo de Victoria! Eso sí, acabamos listos porque queríamos tomar una foto para ese grampo. Sí chicos, miren. Yo me traje mis dolentes porque... Estos son para ahorita para dentro. Y luego los de sol. Para ahorita. Ay, a ver. So, vean con nosotros chicos. We're gonna bring you with us. ¿Verdad? Ok. Ya salimos... No sé si me pueden escuchar bien por el aire, pero... Ya salimos del mall y... ¿A dónde estamos? Estamos en las puentes. Venimos aquí a caminar otra vez. Porque venimos por nuestra jana banana. Ajá, por la fría. Pues qué hora está resuelto el día. Vamos a la jana banana. Oye, pero... ¿Pudimos bajar la mesa? No, que aquí esperas. Ok. Ok. ¿O quieres estar afuera en el aire? Pues no. Porque si no me va a mojar. Qué hermosa. Qué bella. ¿Qué compraste? Una banana circular. Un mango smoothie. Un mango smoothie. ¿De qué tamaño? Chiquito. Chiquito. Nomás para que se nos quite la... Como la teta, que tengo mucha sed. ¿Tú traes hambre? Sí. Sí. ¿Por qué no me has llevado a comer? Sí. ¿Qué más dijiste? Sí. Yo no quería que nos éramos lejos de aquí. Y luego para venir a la jana margen. Pues no. Pero ahorita nos vamos a solicitar una crepa. Esa se ve rica. Una crepa. ¿Verdad? Una crepa y un chiquito. A ver qué tal. ¿Por qué no la crepa? Porque yo no me acabo una crepa sola y... Bueno, aunque siempre lo acabaría sola, pero... Pues bebe en la crepa. Sería mucho, ¿no? Bueno, y luego como queremos ir a comer, ¿no? Nada, mejor algo que nos quite el... El hambre. La tentación. La tentación del hambre. No, gracias. I'm actually like 36. Ya. Ya, lo quiero. Bueno. El porcentaje de aquí. Te voy a dejar de ir a comer, ¿o? Esto está muy bien, ¿no? Eso sí. ¿Queremos ir a una calle, ¿no? Es un grá? Es un grá. No. para la mesa ¿Nos sentamos allí o qué? ¿Arres o qué? ¡Arres! Miren, les voy a mostrarles esta es la mango smoothie y espérate esto parece bien y son bastante grandes pues apenas para los dos la neta si nos acabamos esta ahorita van a ver y eso a veces ya? no, yo digo que la neta antes no la acabamos pero ahorita como ya como ya tenemos mucho que no comemos ahorita van a ver no, allá mira en la fuente y luego que creen no hay fuentes ya? fuentes no están las fuentes prendidas no hay agua no hay agua en las fuentes ¿por qué? quien sabe, las fuentes están muy raras el clima está muy raro el paso está muy raro está todo raro todo raro pero la neta el día no nos va a impedir a comer hasta la crepa de ella crepa ahorita estamos buscando un lugar donde sentarnos creo que ya lo encontramos y en aquí están las fuentes pero nos han prendidas así que probablemente vamos a estar aquí mira, hay una sombrita aquí nos vamos a sentar a ver ahorita hay que comer esto la verdad no puedo ni esperarme a comértela? creo que tú a ver, déjame probarlo probarlo, probarlo a ver, en cámara voy a probarlo qué tal rico? la neta a ver, dame a ver, dame no se espera a ver a banana, ¿no? está bueno está bueno a ver a ver, a ver le dame no te lo llamo? hey dame el 4 ¿qué? ¿ese qué es? ese es un cuchillo pues con el cuchillo no, no no, no te olvides mira ándale chiquilla la neta todo está muy bueno ya, chicos ahorita que terminemos de comernos todo esto van a ver van a ver van a ver que esta crepa ya no va a haber crepa ya no va a ser un triangulito va a estar todo acabado miren vieron como estaba y ahorita está en el lado vieron como estaba si te lo recomiendo el de mango guys una buena crepa en un domingo con al lado de mi hermosa esposa algo bien me gustan tus lentes me gustan tus lentes me gustan como te des todo blanco chicos, nunca usé todo blanco blanco bueno, sí pero no le... así es mi primera vez ¿verdad? pero te des hermosa un poquito me trajiste un poquito un poquito aquí en las fuentes en las fuentes pero sin agua amor te traje a las fuentes sin agua sin agua chicos, desde aquí no hay agua vamos ¿qué onda? ¿cómo está eso? el paso bueno pero bueno hay que seguir comiendo porque traigo mucha amistad ya miren miren ¿qué les dije? eh ya no voy a ver nada 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 nos queda el puro drink we just got here bro yeah we just got here we just got here aquí le dices hoy a ese pinche carrillo tengo carrillo sí es problemático mach no no me tienen que dar tiempo porque me estoy parqueando no se pueden de reversa de reversa mami no se crean no se crean ya hemos llegado aquí a Katsura está muy bueno aquí se los recomiendo no estamos dando publicidad a nadie we're not sponsoring no one we're not sponsoring no one we're not sponsoring no one pero la neta la neta aquí la comida está bien posita de danza ya llegamos ya llegamos ya llegamos ya llegamos ya llegamos ya vamos para dentro ya nos vamos a comer así que síganos y ahora va esto que acaba que acaba de ocurrir se mete toda la pestaña y luego estaba viendo la comida y tú no me dices no porque qué vergüenza qué vergüenza está de lado que yo no yo no veo vamos a ver cómo se puede lo ponen las mujeres las pestañas ahí qué le estás echando pegamento pegamento ese es un pegamento especial para las pestañas no? sí yo uso este ojo no estamos haciendo publicidad a nadie ok pero así es como se ponen las pestañas amor voy a ser listo con tranquilidad y delicadeza esa es la 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 belleza cuesta exactamente todas las cosas sabemos que la belleza para que vean la belleza cuesta está bien está mucho el mmmm sushi así sí nos vamos a comer un sushi 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 Tiene una sopa, está rica, pero trae un queso o algo que nos gusta, pero viene de cortesía del restaurante, se aprecia y todo, pero no. Miren, guys, lo que pedimos. Este es mi platillo, y luego nos trae salsa spicy, y luego nos trae sushi. Ahora vamos con bebé. Se ve toda una delicia. Es que bebé ya pido esto una vez y no le gustó, pero ahora se mira más. Y ahora dice que sí. Se ve rico todavía. Yo, mira, yo me tengo que echar porras yo mismo, si no, ¿quién me va a echar las porras? Pero bueno, bueno. Este es mi plato. Este es mi plato, pero bueno. Vamos a ver qué tal. ¿Rico? ¿Aberto? Sí. A ver si. Un poquito de puré de Gerber. Más o menos. Sí, está bueno. Está muy bueno. No, pues es que sabe como el de Mono. Y sí, sí, es como el de la vez pasada. ¿Y la try mine? Try mine. Está buena la tuya. La neta sí está más buena la tuya que la miya, pero... No, 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 no. No, no, no. A ver, let's try it sucio. Y el de Mono nos dieron panillos, amor. ¿Panillos? Sí. Mejor no me di panillos. Mmm. Mmm. Pobrecito. Y a comer. Que ya es hambre. Mmm. Mmm. She tried prank me. Me puso un huevo adentro de un jugo de naranja. Según ella iba a ser una bebida casi sin alcohol y todo el pedo. Me lo hizo muy bonito y todo, lleno de chamoy y todo, pero... ¿Qué voy viendo? El jugo así bien raro, digo, pues así no es el jugo de naranja. Me sentí, chicos, que mis amigos no funcionaron hoy. Y la yema parecía como un hielo, pero nosotras ni tenemos ni hielo. Yo me quedé así como que, ¿dónde sacó el hielo? ¿Qué? Pero yo pensé... Yo pensé que se había hecho hielo el jugo porque yo le cambié la temperatura al refrigerador y pensé que era un pedazo de hielo. Por eso no le hice nada, pero sino que ya que le metí el dedo a la yema... Pero si vieron ustedes que sí le estaba tomando, so you guys are... Pero... Y me dice que ni parece que no le sirvía huevo. No, hasta eso sí no es haya huevos, haya manza naranja. Pero no, no te salió la prank. Pero estoy viendo, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres hacerme el prank? ¿Huh? Yeah, bro. Muy mal, no vas a aguantar. Pero vamos a ver, ¿qué onda? Bueno, chicos, esto es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho nuestro video. Y no se los viven, déjanos un hermosito like. Like. Y picarle a la campanita para hacerles notificaciones cada vez que nos upload un nuevo video. Y chicos, no me soy la broma por nada. Nada que ver, pero van a ver que es una broma de verdad. Ya me estoy preparando para que le haga una broma de verdad. Entonces, supongo que él está empezando a prank words. No, yo no. Chicos, ustedes han visto que en este canal nunca me ha hecho una broma él. Nunca. Yo nunca me he hecho una broma. Siempre me ha hecho como una que otra bromilla, pero off camera. Pero así, aquí en la cámara, nunca. Nunca. Eso lo voy a tener muy guardado ahí. So, stay tuned, guys. Y síganos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí. Instagram y TikTok. Y de The Shemoy Factory. Vamos a salir por aquí. Y nos vemos para la próxima. Bye. 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 Bye.